Bueno, pues ahí tenemos una de nuestras amigas que ha aparecido a las 9 y 5 exactamente que son de la noche justo sobre el borde de ese tejado en esa azotea y esto es vaya, vaya vamos a meter unos filtros ¡epa! ¡ahí está! ¡ahí la tenemos! ¡joder! vamos a meter otro filtro más esto es ahí está bueno, ya no podemos meter más, estoy al máximo de filtro de luz voy a acercarme todo lo que pueda sin que se me vaya el tipo de al carajo porque bueno, como ya lo hemos dicho muchas veces es súper difícil ahí está mantener una toma estable a tanta distancia el más mínimo movimiento, ¿veis? al intentar colocar simplemente así que os podéis imaginar sobre objetos que están en movimiento o sea demasiado con un trípode de 20 euros vamos a ver un poquito, un poquito, un poquito para centrarle poder meter un poquito más de azul sería genial vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podemos tenerla ahí ¡ay! todo abajo de la cama de los cofones eso es alucinante Alucinante, alucinante Bueno, vamos a compararla Ahí la tenéis Y bueno, pues ya se han encendido las luces por aquí Como podéis comprobar Así que, vamos a compararla con una farola o con algo, por ejemplo Aquí está Esto sería una farola Vamos a ver Esto que es Bueno, y eso es una luz normal de una casa Vale Pues ya está Y ya es que no me quiero meter mucho Porque si no, encontramos por aquí Vamos Más luces de casas Ahí están Vamos a ver Otra farola más lejana, por ejemplo Ahí Ahí lo tenéis Esta está, pues entre algunas plantas Y por eso la vemos así Pero bueno Pues la diferencia Se nota, ¿no? Y nuestra amiga Si sigue por ahí Efectivamente Pues ahí tenéis la diferencia No es lo mismo, ¿no? Pues ya está Aquí tenemos una esfera No es lo mismo 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 Gracias.